bueno que le traigo otro juego para mi sub que son los más retros de los más retro juego de family game de world champ super boxing para family game si te gusta el mundo de la retro te te sugiero que te suscribas y active la campanita para que te llegue la notificación tu celular bueno ya estamos acá en el menú principal si le damos a estar nos sale de la opción torneo jugar simple y no tiene más nada le vamos a arranque para que se quiere poner tu nombre bueno acá nos pregunta la velocidad que le queremos agregar 16 bueno le vamos a dar acá este juego me recuerda mucho que jugaban los simpson el padre contra el hijo para mí igualito no sé si es una burla de este que fue el padre va a jugar los pichini a practicar para ganarle al hijo que no le ganaba a nadie bueno 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 pega con un botón y con el otro se defiende bueno después con los movimientos según donde pego hacia arriba o hacia abajo bueno bueno m no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!